Iniciamos esta actualización tecnológica con la información de que Donald Trump amenaza con cerrar redes sociales tras una polémica a través de Twitter, precisamente con la plataforma Twitter. Lo que vemos es una firma de una orden ejecutiva contra Twitter y otras redes sociales. Según el gobierno, la orden ejecutiva tiene como principal objetivo quitar inmunidad a redes sociales y evitar la censura a usuarios, pero también puede interpretarse como una represalia de Trump para las nuevas medidas de Twitter contra la desinformación. Ustedes saben que tanto Twitter como varias de las plataformas de redes sociales han estado tomando medidas contra las llamadas fake news. ¿Cómo se originó todo esto? Todo esto surgió con este mensaje en Twitter, con este tweet que si ustedes se fijan tiene una marca de advertencia. Ahí se originó la polémica y esa marca de advertencia es una aclaración de conformidad a las políticas de integridad cívica de Twitter, en donde se aclara que esa información puede contener elementos contenidos, pueden considerarse como inapropiado y es de interés público. Y la plataforma, todo lo que tiene que ver con algún enunciado que pueda implicar alguna confusión es marcado. Esto plantea un debate, esto inmediatamente Twitter, precisamente oficialmente, publicó este mensaje en donde aclara que tiene toda una política de confirmar las informaciones que se publican, aludiendo que esos comentarios podían confundir a la ciudadanía y amparándose en las políticas que ellos tienen muy claramente establecidas. Como era de esperarse, esto llevó a que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diera una respuesta y desató su malestar a través de su cuenta, publicó una réplica acusando a las redes sociales en general de censurar las voces conservadoras, afirmó que estas plataformas serán sometidas a una regulación, que es lo que acabamos de plantear, y hizo una serie de reclamos al respecto. Esto genera todo un debate, hasta qué punto una red social, amparado en el criterio de evitar las noticias falsas, también puede utilizar esa potestad para imponer lo que son sus criterios sobre algunos temas. Esto no deja de ser realmente interesante. ¿Dónde está realmente la línea divisoria entre una política de combatir la noticia falsa o una política de imponer algunos criterios que puedan tener las plataformas? Por ejemplo, una opinión que tenga Twitter sobre un tema, si alguien opina distinto, puede llevar a Twitter a censurar. Y yo creo que el debate, aunque es entendible que en algunos temas el presidente de los Estados Unidos tiene una visión muy particular, pero el debate es interesante porque puede plantear nuevos elementos respecto a la libertad real de lo que se puede publicar o no en las redes sociales. Todo en el marco de este conflicto entre Donald Trump y la red social Twitter y esta orden ejecutiva que acaba de firmar el presidente Trump, que puede ser el inicio de cambios relevantes en materia de interacción en las redes sociales. Vamos a darle seguimiento a este tema. Recordarle como de costumbre que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube. Ahí ven nuestro canal en YouTube. Suscríbase, active las notificaciones para que sea de los primeros en recibir todas estas actualizaciones que realizamos en materia de tecnología y telecomunicaciones. Quienes seguirnos en todas las redes sociales nos pueden identificar como INGMorrison, visitar nuestro portal audienciaelectronica.net para que cada día se mantenga informado y vea las publicaciones que hacemos en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Yo soy Idekel Morrison y siempre estoy muy complacido de su compañía. Hasta una próxima entrega.